Bueno, hola, soy chiquito y hoy en Animalito Rap, el vlog, vamos a hablar de los hamsters. ¿Cómo verás? ¿Cómo verás? Tengo uno al lado mío, pero bueno. Música, por favor. Música, por favor. Bueno, empecemos. Los hamsters, un germanismo, son una subfamilia de roedores. Se han encontrado 19 especies actuales distintas, agrupadas en 7 géneros. La mayoría son originarias de Oriente Medio y del suroeste de Estados Unidos. Al ser muy fáciles de criar en cautividad, son ampliamente usados como animales de laboratorio y como mascotas. Todas las especies se caracterizan por las huesas expansibles llamadas abazones, ubicadas en el interior de la boca. Y que van desde las mejillas hasta los hombros, pobrecitos. Bueno, no importa. Sigamos. ¿Queremos una opinión de mi asistente? Bueno, para mí los hamsters son una subfamilia porque es la más fácil de preparar para el chico, ¿no? Es muy rápido y muy fácil. Sí, lo sé, pues como es su mano, deberías poner como música, claro. Pero son las más fáciles de preparar para ti. Sí, es verdad, son muy ricas. Es por el plástico, es un momento en el chico, es tan superfamilia. Bueno. Bueno. ¡Chao, amigos! Creo que eso ha sido todo por hoy. ¿Listo? corten gracias asistente, por favor, mi pizita ya te la llevo no, no listo? ay, bueno, yo quería otras no, no puede ser adiós